Y estas son 5 veces que el juego de eliminación de BTS no fue rival para ARMY. El juego de eliminación de BTS es fuerte, pero su fandom es más fuerte. Aquí hay 5 publicaciones, videos y fotos eliminados que aún existen gracias a ARMY. 1. Foto eliminada de RM. Esta foto del líder de BTS y un maniquí relajado desapareció tan pronto como apareció. RM titió la foto del 2018, junto con otras 3 fotos de sus miembros de BTS. Poco después de que se publicó el tweet, lo eliminó y volvió a subir 3 de las 4 fotos originales. ¿Por qué? Puedo que nunca lo sepamos, pero gracias a la velocidad de ARMY, la selfie de RM todavía existe. 2. El día de la primavera de J-Hope. Para Bambang Kong, J-Hope compartió un video de TikTok de él mismo bailando primavera o spring day, pero luego lo eliminó de inmediato. ¿Por qué? BTS está asociado con Samsung, pero J-Hope subió el video desde su iPhone. Por supuesto, ARMY se dio cuenta y le trajeron los recibos. 3. Cover de 10,000 Hours de Jungkook. El 28 de julio del 2020, el embajador de la marca de Samsung Mobile, Jungkook, tuiteó un breve cover de 10,000 Hours. Esto desde su iPhone. Lo eliminó a la velocidad de la luz, pero los ARMY ya habían guardado el video y lo habían compartido en otro lugar. Habría sido una pena perder esta obra maestra. 4. El error de Beat Hit. El año pasado, Beat Hit Music lanzó una vista previa del DVD del Season Greetings 2021 de BTS. Unos minutos después de que cayera la vista previa, las fotos de la sesión retro de BTS se filtraron accidentalmente en la aplicación Weavers. Las fotos se borraron rápidamente, pero para entonces ya era demasiado tarde. ARMY los ha salvado a todos. 5. Esta misteriosa escena de un video musical. En 2015, BTS lanzó el video musical para On The Stage Prologue. Aunque la mayoría de los fanáticos posiblemente lo hayan visto, es posible que los ARMY más nuevos no sepan que solía tener un final diferente. El video fue eliminado, reeditado y luego vuelto a subir. En la versión actual, ARMY fotografía a Jin y Suga en una gasolinería y luego desliza la foto en la guantera. La fotografía nunca se vuelve a mostrar. En la versión original, Jin saca la foto de la guantera durante una escena posterior a los créditos y se da cuenta de que Suga no aparece en la foto. Si no fuera por los fans, el final original se habría perdido.